Música Ah, todo eso, mira, esa es buena pregunta Antes, normalmente cuando se hacían los eventos Los que estaban involucrados era como el tepago con un completo y salía A hot dog and a handshake, como dicen en la gente Seamos sinceros, antes los tiempos, los primeros años eran así Los primeros años de la lucha, no sé cuánto tiempo ha durado, pero era así que era como Ya, si soy mi amigo, ven, ¿cachai? En todos lados es igual Pero hoy en día ya la cosa ha cambiado ¿Se puede decir que la mayoría se ha vuelto un poco más profesional? La mayoría, no voy a meter a todos porque no cacho muy bien ese sistema Mira, yo creo que son las más connotadas más que la mayoría Ojo ahí con eso de la mayoría porque no son tantas las que hoy día tienen la capacidad De sustentar ese tipo de pagos, ¿cachai? Si es más que nada eso Yo creo que ni siquiera va por el tema de que no pueden ser cagados, ¿cachai? No, sino que tienen un tema de sustentabilidad Hay tanta agrupación deportiva y tan poca promoción Hubo empresas que no pueden sustentar ese tipo de cosas, ¿cachai? Y eso es lo que sucede Yo difiero, yo difiero, yo creo que hay varias Hay varias agrupaciones ahora que funcionan como agrupación deportiva Y podrían fácilmente, ya, no pagar a los luchadores Pero no pagarles cuotas Ah, también Yo asumo que cuando, Juan, yo creo que es una estupidez De que los locos sean luchadores y paguen ellos por luchar Sí, sí, muy bien Y que los obliguen a vender entradas Cosa que todavía cuando yo me fui de CLL No sé, desconozco si es ahora, ¿cachai, no? Pero, por ejemplo, sé que hay varios lados que a los locos los obligan a vender entradas Y apuntarse con los fans y entregarles ellos mismos la entrada y es como... No, pues, hermano Todavía pasa, y pasa mucho No, pues, hermano, esa hueá no se hace, ¿cachai? Yo creo que hay en varios lados, por ejemplo, en regiones Que es mínimo, yo creo que el mínimo es que te paguen pasaje ¿Cachai? Cosa que en varios lados sí pasa Sí ¿Cachai? Pero... Pero en el lado que todavía es tan... Tan por un completo hay un... Y una palmaica Hoy en día hay agrupaciones de regiones que te pagan hasta el pasaje de avión Sí Normalmente eso no se sierra Como que te decían, toma el bus Es súper bien hecho Pero, por ejemplo, hay agrupaciones... Hay agrupaciones deportivas que no lo hacen porque... Porque no, porque le da miedo Porque... Porque no quieren perder eso Porque piensan... Le tienen miedo a crecer, a ser una empresa O... O piensan que... Oh, es que yo no juego con la lucha libre La amo y es como... Bueno... A la gente... Hubo mucho tiempo que la gente le tenía miedo a lucrar con la lucha libre Siendo que la lucha libre es un negocio Sí La lucha libre es un negocio Y sí, ¿debieran verlo como tal? Y... Más en el caso que... Hoy en día la W llegó a Chile Técnicamente se hizo un... Un tryout acá Llegaron luchadores a... A luchar allá Dígase... Alejandro Saez y lo que fue Sotara Lo que en el tryout vimos a... A Taylor Wolf Vimos a Temista Vimos a Stephanie Baker Que muchos dirán, pero ella es más mexicana que Chile Ella es chilena Que se haya ido a radicar a México otra cosa Y gran parte de la gran carrera que tiene La realizaba allá No significa que acá no haya tenido carrera Pero... ¿Cómo lo ven ustedes en el caso de que Después... De varios meses que han pasado desde lo que fue el tryout De la W Que tomara Chile Que la W tenga puesto la... La lucha libre chilena ¿Cómo lo ven eso? Yo creo que eventualmente iba a ocurrir Ya... Eh... Digamos que... No... No sé si como que a nivel mundial Chile son de los... De los países, sí Más grandes de agrupaciones Pero... Tiene muchos fanáticos de acá Y... Eh... Yo creo que por algo también W puso el ojo acá O sea... Por algo vinieron a hacer un tryout O sea... Que a lo mejor el resultado Todavía no se ha visto como muy claro Y todo el tema Hemos tenido a dos personas En... Bueno... Tres con el Nuki En... En W Claro... Pero... Eh... Sin embargo... Yo creo que claro... Si... Actualmente... Yo considero a Chile como una de sus... Fábricas... Para... Traer talento Además que hay muchas agrupaciones acá en... Demasiadas Hay demasiadas Estamos hablando de que solamente en Calama hay tres Ya hay mucho Si mal no recuerdo hay casi 35 agrupaciones Tomando todas las regiones Y sin contar la... Que se... Las academias Es que... Academia hay que tomar en cuenta que algunas no hacen eventos No... Es como ellos siguen entrenando mucho Entendieron eso Que hay que seguir entrenando y una vez que vean Ya... Este es el show que yo puedo presentar y está bien Ojalá los tendrían todos Ojalá los tendrían todos Ojalá los tendrían todos En Iquique hay dos agrupaciones Si... Está en el pacto y en el distrito 57 Si... Los dos con Reyn y ya... A Vareo Pero se puede Yo conocí a mi cara Yo conocí a mi cara Ahí te lo podía explicar Porque en el norte ha pasado mucho Que por ejemplo en Antofagasta es solamente full Chipo Y en Arica obviamente es Arica lucha libre Pero en Iquique hubo la división De una agrupación terminó en otra Y en Calama hubo la... Una división... Pero esta división por ejemplo la de Calama viene de inicio Que es esto yo también me la sé pero completa Esta viene de... Es... Sacamos el tejido Sacamos el tejido Y el mate ¿Cuánto? Fue una torta que de principio se partió, se armó otra Después de esa torta se partió otra Y así terminamos con tres agrupaciones en Calama Eso fue lo mismo que pasó en... En la quinta Y que al fin y al cabo tres de esas agrupaciones dos son iguales Chachai Es lo mismo me entendí Entonces son como... Diciones que a veces ni siquiera se entienden un poco Es como que claro, somos dos agrupaciones Pero hacemos eventos en conjunto No entiendo Normalmente lo que pasa acá en Chile Es que no sé, un día sábado te vas a topar Tres, cuatro eventos y a veces Dos de esos eventos son el mismo día En la misma ciudad Y a la misma hora Hay intereses personales ahí Y hay intereses personales ahí Hay intereses personales ahí Yo creo que no Yo creo que no Por lo menos en Santiago Yo creo que siempre son fechas como fin de mes, quincena Cuando hay plata Sí En Santiago se puede pasar pero con horario Y esa hueá de conferencia de verdad vale pico así En Santiago se entiende pero te digo por ejemplo en... ¿En regiones? En regiones para no decir específicamente cuál Pero en ciudades para el norte que no son Antofagasta Pero en regiones que no son Antofagasta ni Rica Es como raro Es como raro Y muchas veces se nota que hay una búsqueda De hacerle la misma fecha Qué bueno que en Conce no pase Me alegro Estoy bien Yo estoy sudando porque no parece Ah, entonces yo te voy a tirar la pregunta aquí Dispare nomás Mira, creo que van a cumplir casi un año Si mal no recuerdo Lo que fue la creación de Lucha Factory Que viene siendo la academia de la parte de Arsno Academia, Aspa creo que se llama Que llegó una serie a Concepción y se creó lo que es Lucha Factory Claro Yo voy a decirlo tal cual He leído comentarios buenos, malos, de todo tipo de gente Hay comentarios buenos Pero a lo que yo voy Esto yo lo digo a tono más personal Yo siempre he dicho que siempre tiene que haber competencia O sea, buena, mala, pésima, regular, como sea Pero en el caso Muchos no entienden que a veces la competencia Si no la se usan bien No te sirve Claro Tú puedes comentar por ejemplo Algo que pasó hace un tiempo atrás Una polémica Sin detrás en los detalles Ya Entre Lucha Factory y Acción Sin Límites Y que al final La agrupación más nueva no la supo utilizar como le correspondía Pero detalla porque han habido hartas polémicas No, pero una, por ejemplo Tú cuando tenías una polémica Cuando tú tenías una polémica con la agrupación que está en la misma ciudad Más allá de tirar palos personales Que eso la gente no tiene por qué interesar Pero tú decís Mira, Acción Sin Límites ¿Cuántos años lleva? Ocho para nueve Ocho para nueve Ocho para nueve O sea que se refiere cuando dicen La primera luchadora La primera luchadora La única agrupación profesional Sí Va por ahí Es como... Sí, ahí tú vay como loco Venga, ven que le tengo que sacar yo a la wea O sea, vay en ese ejemplo que... Es que se está haciendo el Larry si no quiere decirlo Pasó Boris que te gritó amarillo Técnicamente tú no quieres nombrar a la otra agrupación Pero igual la estás ahí meando literalmente Diciendo... Eso cuando dices No, es que nunca hubo otra luchadora O... Nosotros fuimos la primera Acá en Santiago se usó mucho Y tú lo podías saber mejor que era en Jimbo Que acá en Santiago se usa mucho ¿Quién? Se dice No, yo tuve ese luchador O la que yo en la personal no encuentro muy feo Cuando dicen Yo lo entrené y miren dónde está O sea... Ahí hablamos de lo que pasó con Lucha Factor Y Acción Sin Límite Es como... Lucha Factor y son más nuevos No significa que porque no tengan la misma calidad Vayan a decir Oh, se tienen que ir a la mierda Al contrario No Porque... Tú me puedes decir La gente ASL Va de público, va a los shows Mira, yo en ese sentido no puedo dar fe de eso ¿Cachai? Porque no sé si van de público legalmente En mi caso por ejemplo yo fui una vez Lo admito, yo fui una vez Porque quería saber ¿Cuál era la pegada de ellos? ¿Qué habían hecho? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Y para dónde iban? ¿Cachai? Porque... Una cosa es escuchar comentarios Y la otra es... Estar frente a frente de un show como público ¿Cachai? Que nunca es lo mismo Y a mí... A mí en lo personal no me gustó por eso Porque no... No encuentro que el trabajo no está bien desarrollado Porque encuentro que estar haciendo shows Cuando tenís gente que no tiene la preparación Para estar arriba de un ring Eh... Está... Eso está muy mal ¿Cachai? Mostráis una mala imagen ¿Cachai? Porque... Alguna vez lo comentamos con Jimbo Y creo que también se lo comenté a... A Hoffman... Eh... Cuando... Gente que no conoce Acción Sin Límites ¿Cachai? Gente que no ha visto nunca Lucha Libre ¿Cachai? Y lo primero que ve... Es a niñitos vestidos con ropa de calle Con rodilleras de RB Arriba de un ring Haciendo piruetas Y cayendo mal ¿Cachai? Y viéndose mal Van a decir... Oh la Lucha Libre de Conce vale pico Ni van a pensar en vernos a nosotros Por más que nosotros les vendamos que tenemos una agrupación bacán Que tenemos nueve años trabajando Que tenemos luchadores que han estado a nivel nacional ¿Cachai? Que tenemos luchadores que incluso han salido afuera como Valentín Bravo Que salieron con... Que trabajaron con nosotros ¿Cachai? Ni aunque les vendamos lo mejor del mundo nos van a pescar Porque ¿Qué fue lo que vieron? Ese desastre Es súper difícil cambiar esa primera impresión Porque la... Porque la primera impresión viejo es... Tremendamente importante Y... Y... Muchas veces incluso se lleva como a niveles nacionales Que es como que... La Lucha Libre chilena Ah... El circo pobre ¿Cachai? ¡Claro po! ¿Cuántas veces han vendido a la Lucha Libre chilena Como si fuera una cuestión rasca de segundo nivel? ¿Cachai? Y hoy día tienes... Empresas de Lucha Libre Empresas... Empresas... TNL es una empresa No es una promoción No es una agrupación No es una hueá deportiva No... Es una empresa ¿Cachai? Y podemos mostrarlo como tal Esa es la camiseta ¿Cachai? Y podemos... Se puede mostrar como tal ¿Cachai? Y eso es lo que a mí me da lata En el caso particular de Concepción Que mucha gente va a pasar Como pasó este fin de semana recién Que puede haber visto estos hueones por primera vez Y dicen Oh... La Lucha Libre es terrible mal en Conce No pienso ir a ver un show ni a palos cuando... Cuando cobren Y ahí nosotros salimos para atrás ¿Cachai? Por más que nosotros llevemos nueve años trabajando Y tratando de vender la Lucha Libre como algo bueno Esa mala impresión desde el otro lado Nos echa a perder a nosotros también el cuento Claro, el trabajo que estamos haciendo nosotros es súper grande Para que eso no pase Porque nosotros promocionamos harto A ustedes les consta Nosotros promocionamos caleta Trabajamos en muchas redes sociales Trabajamos calle ¿Cachai? Ponemos afichas en todos lados Pero... Ni aun así Ni aun que hagamos todo eso Si alguien vio lo otro primero Estamos cagados Y tomen en cuenta que aquí Lo único que le ha pasado por eso es Colman Altos Bacarta no tiene competencia técnicamente No hay agrupación ¿Tu alguna vez? ¿Alguna vez hubo? Mira, siempre hubieron así como intentos ¿Ya? Yo por ejemplo Cuando comencé se había formado O andaban los rumores de que se había formado Una tal ALL Antofagasta Lucha Libre ¿Ya? Nosotros así como acá nuestros amigos Cachai de Arica y la cuestión Oye, le están copiando el nombre Acá Y el tema es que Habían puesto en ese tiempo un Fotolog Como varios mensajes de Oye, nos vamos a juntar en la plaza Para la primera reunión Para... Para, digamos Asignar los campeonatos ¿Cachai? Esta buena ya tenía un campeonato No habían entrenado todavía Pero ya tenía un campeonato ¿Entrenar en plaza? Oye, la buena No, avenida Brasil Que ni siquiera es como plaza ¿Cachai? Sino que es como un camino de tierra grande ¿Cachai? Y un perquito de pastitos ¿Cachai? Humilde Humilde, total Sí, bonito Y... Y claro, se iban a juntar ahí Entonces en ese tiempo Los que tenían más tiempo libre Que era... Ragnar Ragnar el vikingo Y... Y yo... Dijimos... Vamos... Vamos a ver qué andamos Y fuimos con la ponera Fue un lucha libre Pero... O sea... Los weones matones Nosotros ya teníamos una historia ¿Cachai? Fuimos de los weones que están empezando Pero fuimos de matones igual ¿Cachai? Y al fin y al cabo encontramos la reunión Pues la reunión era un tipo sentado con un... Lápiz... Bic... Un cuaderno Lápiz Bic De cincuenta pesos De cincuenta pesos ¿Cachai? Dibujando los campeonatos Lo estaba dibujando Era él Pero estaba solo No llegó nadie Ese fue el debut de despedida Y claro, han habido otro intento más Pero nunca se ha armado porque... No sé si lamentablemente o no A mí me gustaría vivir alguna de las competencias Pero... Yo creo que nosotros estamos como básicamente Monopolisados en... En Antofagasta Y es como difícil de que vaya a salir una agrupación ¿Cachai? Yo encuentro que es como casi difícil o imposible Que vaya a salir una agrupación en Antofagasta ¿Es complicado? Complicado Ahora si me habláis por ejemplo ya de zona norte Claro, somos más agrupaciones y ahí también hay... Sí, pues ahí digamos... Pero están todos como a 6 horas de distancia Sí, es buena hora Exacto Como estresió eso Ya no nos podemos hacer Todo esto de acá Tú soy el único que nunca... Yo no te... Por lo menos yo no te recuerdo haberte visto en una lucha acá en Santiago Más allá de... Ah, en Santiago no, pero sí luchó De hecho los tres lucharon en algún momento Sí, no, sí, eso lo sabemos Pero... Qué gran error ¿Cómo se llama? Tú personalmente, más allá de lo que fue en Wrestling Superstar ¿Nunca has venido a otra agrupación en Santiago? No, me han invitado De hecho nosotros tuvimos una... Me acuerdo con Max Lucha Libre en dos ocasiones Primero con Marion y después contigo Estuvimos varios como... Face off, digamos, entre... Como digamos, guerra, invasión... Sí, pues yo una vez fui a Max Y solamente me abierta a vos y no está No, pues yo no llegué No, no llegó al canal ya, vos Yo no llegué En las dos ocasiones no llegué ¿Cachai? Me andaba mandando velas por video, vos ¿Qué pasa? Me andábamos mandando videos y todo el tema Pero nunca llegué, era como la roca No llegaba así, no parecía Ah, ya Me andaba videos nomás Vía satélite Claro, vía satélite Y donde fui también fue Arica Lucha Libre De la cual incluso una vez tuve una lucha Con el que era el jefe de Arica Lucha Libre Y en ese tiempo fui como el jefe de Arica y Antofagasta Obviamente después por tiempo y distancia Dejé la hueá estirar y... Ok, no pasó nunca Pero técnicamente si hoy en día Tu expresión venía a Santiago Vendría, feliz ¿Pero a cuál agrupación? Dijo agrupación así que no puede ser CNL Sí, dijo agrupación ¿A qué empresa, qué agrupación? Agrupación, empresa La misma hueá La gente no entiende como agrupación ¡Chinaya de la ya hueá! ¡Qué mal, hueá! ¡Qué vergüenza! ¡Same on you! ¡Qué mal, hueá! Yo creo que vendría... O sea... Bueno, Max nos está acá de... No, de San Rancagua San Rancagua Max es una de mis... De las que siempre me ha gustado Me ha llamado la atención Yo creo que acá en Santiago Por un tema de hacerme conocido Y esto también lo conversé alguna vez Con mi gran amigo Hellspun Que yo vendría a... A CNL, digamos Vendría a CNL y vendría... ¡Ah, se lo haría, se lo haría! ¡Sale, hueá! ¡La camiseta es tu hueá! Lo conversamos ya de hecho Yo vendría a CNL Que es por un tema como de... De claro... Hacerme conocido Y además que... Se nos daría el... El fanfic que tenemos entre nosotros Nomás que hasta hoy Tenemos un fanfic al fin y al cabo ¡Uy, ya oye! ¡Claro! ¡Oye, ese buzo de los tacos! ¡Me voy! También yo creo que me gustaría... Ir a... Ir a... Sigue, me lo dijo el otro día No, y también me gustaría... Me gustaría, por ejemplo, conocer... Clandestino, digamos Lo que es la parte clandestino Me gustaría, digamos, estar ahí Ver... Me han dicho que es un ambiente más o menos especial Me agradaría Es que clandestino tiene su público fiel Claro Entonces, tú... Cada... Cada invitado foráneo Si no es conocido Se lleva más del principio La gente va a intentar comerte, por así decirlo Porque el lugar es pequeño Esa es la gracia No es como... No es como lo que pasa en... En CNL Que hay una mayor cantidad de gente Y te digo... Sí, te digo... El público... El público clandestino Un público que quiere ver que... Acción No va a esperar así como que te pongas nervioso Si te pones nervioso... Oye, pero... Sabes que ahí yo tengo un disclaimer con eso A ver... Porque el público de CNL Es bien, bien brígido también Yo lo... Lo puedo decir de primera mano porque... Yo... Se lo dije a... A Jimbo... Yo en mi debut estaba... Cagado de susto No... Literalmente cagado de susto hermano Yo estaba en Camarines y estaba así Así me temblaban las manos Pues no sabía como iban a reaccionar Yo sabía... Bueno... En mi interior yo sabía que la comparición iba a ser obvia ¿Cachai? Y dije ya... Fijo... Fijo... Pero no sabía como podía reaccionar el público porque... Yo estoy... Ya estoy super acostumbrado a la gente de Concel Los manejo con un dedo, puedo decir lo que quiero Y van a prender igual Acá no sabía si iban a reaccionar a lo que yo decía ¿Cachai? Así que... Que el público clandestino escuático, claro Porque es como de nicho Son unos poquitos Siempre son los mismos Todos se conocen ¿Cachai? Pero... Pero... Esa masa de 500 personas 600 personas No sé cuántas meten el... El chocolate Y pueden llegar de repente a 500 Pero en evento lleno Ponle 500 para arriba Intimida Intimida harto Intimida harto Intimida harto porque nos... De repente... Si haces algo mal O dices una cosa... Al tiro Te van a comer Te comen al tiro Son... Son muy duros Es que el público en si en Chile En si es... Es taquetero Como que espera que vos digáis algo malo Va a ser... Sigue Yo te... Yo te podría decir que no Yo te podría decir que por lo menos en mi experiencia El público de... Antofagasta digamos Eh... Arica y Calama Es que no he ido Eh... Se diferencian mucho el público... De acá De acá, de Santiago Claro que era... Era una pliega totalmente diferente a la que yo estaba haciendo Por ejemplo para lo de Wrestling Superstar Pero el público fue totalmente diferente Yo la verdad no me... No me agrada mucho el público de acá Es que es 4 Si malditos... Pero en todo caso Si uno se pone a pensar Posiblemente sería factible el día... En el momento que vuelva a CNL Que aún no sabemos fecha Se sabe que vuelve con la fecha Yo si la soy Pero no lo voy a ver No, obviamente Que puede pasar el Eddie Gergara versus... Chuck Falco No Si, no, si sabemos que ya lucharon Lucharon en Conce también Le van a recuerdo Como van a luchar y sacan los cabos Pero... Que pasaría... Tu con quien vendrías? Si usted te dijera... Jorge Salazar Dijera ¿Sabís qué? Yo quiero que venga... Oye weón ¿Por qué no vien pa' acá? Claro ¿Por qué no vien pa' acá? Eligierais a un luchador de Antofagasta Para mi... O a dos O a dos Tengo a dos luchadores para... Para elegir Ellos son obviamente la leyenda ¿Cachai? Conocida por todos acá Hellstone El demonio chileno ¿Cachai? Que es un tenso, un trabajo Pero excelente ese compadre Y el segundo Que es para mi Yo diría que uno de los mejores luchadores de Chile Que no está muy valorado Obviamente porque estamos en el lado norte Que es Rex Y ahora Rex lo traería conmigo Que Rex es uno de los secos Rex es una persona con la cual Va a sonar media rara la cuestión Pero con la cual tengo una química De la... De no sé, puh Se lo río Se lo río, cabrón Oiga, no se ría Homosónico O sea, profesional, por favor No se ría No, tenemos una química muy grande En el sentido de que es como... Oye, hay que hacer una promo Ya, ¿qué hacemos? Salgamos Y muchas de las promos que tú mismo te referías son así Sí, listo, lo graben Empecemos, ¿Cachai? Hablemos nomás Y se da, se da, se da, se da, ¿Cachai? Sí, sabés que eso es súper importante Porque aquí no... Bueno, está cambiando en varios Pero es como que Oh, sabés que este loco no habla ¿Por qué no eres manager del loco? Aunque no tenga ningún tipo de sentido Yo me acuerdo que una vez al... A Novoa, a Novita Que el loco sería uno de los mejores Si el loco no fuera tan dejado con la lucha, ¿Cachai? No que lo tenga privada Pero que el loco es súper dejado Como que está un tiempo Después desaparece dos años, sigue Y el loco nunca fue constante El loco una vez fue manager de Marduk Que es como, Marduk me necesita un manager, ¿Cachai? Es como... Y no tenía nada Como que un loco con un traje No tenía nada que ver como con Marduk Lo pararon al lado, ¿no? Lo pararon al lado Tenían esa mentalidad No me acuerdo quién fue el... Parece que fue el orgullo Creo que el que lo apuntó No tenía ni uno Pero ejemplo a mí con eso De... Puta, no me voy a decir química Por ser una caga de la risa igual, pues weón No, yo con Eddy tengo eso Yo con Eddy hice un click así, weón Click De uno De un principio Fue así como, ¿sabéis qué? Hagamos esto, esto, esto Y... Y se nota, y se nota así como el ring La... la... la química que tenemos... Yo creo que con esto... Está igual de irte química, pues weón No, ya se cago la risa en el camarógrafo No, pasa ya ¡Arnemos la lucha! Posiblemente Jorge Salazar más venerte y capaz que se prenda Tú me dijiste... Oye, oye qué buena la lucha Sí... Voy a decir, se me ocurre... Si tú te dijiste a dos Obviamente hay que decir Chuck Falcon Pero que sería el segundo No, sabes que Yo no la pensaría tanto Porque hay un equipo En Conce Que a la larga La hizo y la ha hecho Y la va a seguir haciendo Yo creo que No sé si siguen luchando O si se vuelven a juntar Pero yo creo que Diego Garati Diego Garati Super duper team En la versión En la versión buena O en la versión mala ¿Cachai? Siempre han sabido Trabajar bien Siempre han conseguido Consiguen reacción Son buenos Son talentosísimos Los dos Garati Será un tol tarado grande Que tú quieras Como persona Porque sí Es un tarado Pero es un buen tarado ¿Cachai? Es nuestro tarado Es nuestro tarado Es nuestro tarado Y en todo caso Jimbo yo sé que Pondría De Chilean Empire Obviamente Alcohol y Sí Con los títulos Un juego Imagínate Que sería esa lucha Yo creo que Cuando veía esto San Asensi Yo ya lo había visto Ya me lo imaginé Me voy a decir un día Oye Jimbo Sé que se me creó Esta idea Me salió la voz Como el de Wander Te lo resumo Más Pero Oye El CNL No pero Puta Lo de la química Con alguien No se da Y aquí Esa güey Uy este güey no habla Ya pongámosle manager Y no es eso De repente Es por ejemplo El Volviendo a sacar El carnaval de sangre Yo creo que Sexualizer Por todo lo que hace No necesita Crisky menos ¿Cachai? Pero Ellos que estén Y el mismo De que estén con Un saludo Le da un plus Le da un plus ¿Cachai? Por ejemplo El cara Habla súper bien ¿Cachai? No es como que El titubea Nada ¿Cachai? Pero Si yo esté con él Le da otro plus Aparte Yo creo que Muy poca gente Ha pensado Yo creo que Todavía hay Hay lados Donde miran En mar a los mar Y lo ocupan De relleno De relleno En ese sentido Sí pues Yo creo que Con el que Más he tenido que realizar Pega como pega Para ayudarlo a crecer Yo creo que Ustedes lo han visto En el camino Fue con Matus A Matus Matus le ha costado más ¿Cachai? La razón por la cual Yo trabajé con Matus Y todo ese tiempo Fue porque queríamos Que realmente Se viera Malo ¿Cachai? Queríamos que realmente Se viera malo Y en ese momento En ese momento en particular Yo le servía para eso ¿Cachai? Pero se generó Un buen trabajo también En el camino ¿Cachai? De hecho Matus hasta el día de hoy Conversamos mucho Siempre me pide consejos Porque es muy nervioso Bueno así que Pero es un buen cabro Y puta Hay que seguir dándole trabajo Ahí al chiquillo Con Falcón es distinto Porque Es la pala misma La verdad El trabajo con Falcón Es súper relajado En ese sentido para mí Porque Él sabe lo que tiene que hacer Yo sé lo que tengo que hacer Y ya Funciona nomás Es como automático No necesitamos estar ¿Cachai? Se complementan Esa era la palabra Que pudimos haber ocupado En vez de Quil ¿Viste? Complementan Se complementan Les tengo una pregunta Aguática Aquí con que se moja en el podito El peor manager de Chile Porque si digo el mejor Van a decir asa No, este buen se va a nombrar solo No, este buen se va a nombrar solo No, no, no Si no Hoy día estoy relajado Sí Para ti En todos los años que vivas Quien para ti Has visto como el peor Al que como decir No le creí Fue como ¿Qué hace acá? Según tú Esto es opinión 100% personal Es que igual Hace bastante Por lo menos Ahí es más sencillo Voy a decirlo Como luchador No lo conozco mucho Pero haciendo la pega Que trató de hacer Como un manager Lo hizo un rally Super Así Un personaje argentino Jesse Lover No me gustó Él como manager Como manager Como manager Ese tiempo Acompañaba Alex Giro Cuando fue campeón Como manager Alex Giro argentino Sí Grande ojo Es una idea De mierda Viejo culiado ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Allá ¿Quién dijo eso? Allá la señora En tu caso Mira Así como peor Peor no sea Pero hay una pega Que a mí en lo personal No me llama la atención Lo que he visto Es catalán Para mí catalán No Pero no porque me caiga mal Porque no lo conozco personalmente Porque huele mal Tampoco Aprovecha de decirle al tiro Que se bajen ¿Será Otaku? No, no, no Porque no huele como axila Huele como a toalla Sumaga Hay cachado Cuando tenías la toalla Así como Que sacaste mucho Y no la ventilaste A eso huele Y es real El meme es real El meme es real Pero sí No me emociona su pega ¿Cachai? Tuvo momentos Cuando aquí en L Estaba un poco Bueno, estaba arriba En donde claro Se vio mucho más imponente Pero siempre Siento que quedaba al debe ¿Cachai? O sea, catalán Era vagán Que le pegaran Eso era como su pega Que le peguen En fin Pero no Ahí quedaba ¿Tengo un caso de que sí lo secuestraron? Y no era yo Uh, el Uh, el Es buen que secuestraron McKenna Ah, ya Eso No recuerdo mucho Era antiguo ¿Y tú también por acá? No, es que esa No Me vienen imágenes Porque no me acuerdo ¿Eso fue en Revolución? En Revolución incluía una explosión La explosión cuando lo secuestraron Ah, ya Esa No, eso es muy antiguo No lo había hecho yo Ya Y es tu caso ¿Quién es para ti el peor? ¿Sabís qué? ¿Y por qué Franco Marto Lely? El Marto funciona siempre Dice No, yo Pero El Marto tiene una hueá Que nunca fue como Nunca tuvo un luchador Pacán El loco Funcionaba como Figuero de autoridad No, pero yo Es que Tuvo un repoco tiempo ¿Cachai? Pero Radón Radón es alguien Que como que Sobre la lucha Creo que está Sobrando hace años De hecho Qué bueno que dejarme Esa hueá De que estuviera De De comentarista Pero igual Me sumo a Catalán Pero yo creo que A Catalán le falta Como un luchador Como que El loco Funcionaba súper bien Como árbitro Como árbitro Pero así como Como su lucha Como man Y como que Todas las Las historias Se Se centren en él En Malo Y creo que Como que Ha llegado Como al bajón Todas esas historias De Demasiada De explosión Demasiado protagonismo Yo lo digo Yo lo digo a personal Yo creo que Como que Desconozco si él Le hace el booking O no Porque muchos De nosotros Bueno en mi caso Yo también Fui booking En varios lados Yo sí Pero yo creo que Ese protagonismo Como que aburre Y como que Ese protagonismo Como que llevó Porque no es un personaje Como atractivo Como que Oh y es bacán Pero no es que sea malo Como que Es el más bajo de todo Ahora Si tuvieran que elegir Para usted la pregunta Si tuvieran que elegir A un luchador Que jamás Han representado ¿Ya? ¿A qué elegirían? Para representar Yo lo tengo listo Yo lo tengo listo Yo lo tengo listo No pero no tú Empieza así Gran Jeyak compadre ¿Qué? Gran Jeyak Gran Jeyak Juan es lo más bacán del mundo Así como Sobre Sobre el ring Y fue al ring Un loco muy bacán Es verdad Un loco muy bacán Y como que Como que Lo potenciaría Así como Como personal Como potenciaría el loco Así como Oye Anda con el Jimbo Jackson Anda con el Jimbo Jackson Ahora me cae mal No yo creo que Sería Que permite los efectos A los De la culpa Se va a parecer a la tanganas Lo estáis invocando hace rato Se va a parecer a la tanganas No yo creo que Gran Jeyak Así Porque el otro Y sin querer Es alcohol Que hasta ahí Como que Me junto Me junto con él Así como que Igual Bacán Pero es en gran ajena ¿En tu caso? Yo sabés que En el último tiempo Más que nada Viendo a la gente Más nueva Me dedicaba harto Ver a luchadores Más nuevos La verdad Trabajaría con más de uno Porque tengo muchos nombres Pero se me viene a la cabeza Rencor Rencor Me gustaría trabajar con él Y creo que Él tiene mucho potencial El loco Me va a quedar en loco En la lucha Como luchador mismo Es buenísimo Yo vi la lucha Que hizo el otro día En el extreme En pareja Y hizo una pega Súper, súper buena Y me gusta Caleta El mono Encuentro que está Todo súper bien logrado Aparte conectó Muy rápido con el público Y creo que Igual le podría dar un plazo ¿Cachai? Creo que Y al loco le compras todo Sí, es que ese es el tema Yo creo que Rencor Es fácilmente vendible Como un muy buen producto ¿Cachai? A mí es A él En primer lugar También me gustaría Debo admitir Que sí me gustaría Trabajar con Alex Giro Igual Son dos nombres ¿Pero el argentino? No, al actual No el de la manga No, no, no El de la manga Ese que la dibujaron Con Pineda No Y ahora Era sor argentino Deja invocarlo Cállate 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 Y en tu caso Y yo sé que De hecho Alguna vez Tire la talla con él Cuando estuvo Natofagasta El engranaje Igual Engranaje También me gustaría Como Se me copian ellos Yo no te copié Jack 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 entonces Engranaje Y que me gustaría Trabajar con él Pero yo creo que Tendremos que Cambiarlo mucho Pero me gusta mucho La presencia que tiene En el ring Y como Lleva su personaje Y todo Es Fir Que a mí me gustaría Trabajar con Fir Alguna vez ¿Cómo lo haríamos? No sé Porque Fir No es como alguien Que necesite un manager Digamos Pero sería como Interesante Mira Yo creo que pregunté Casi todo Pero ahora Yo voy a dejar Las cámaras Yo no voy a hacer Ni una pregunta más Y les voy a dar Un tiempo a cada uno Para que se presenten Digan lo que se les venga Gana Esto tiene Total libertad Con trote Ah no Esa fue en otro lado Perdón Tienen total libertad Para pronunciarse Para que Quieran A los que quieran Seguir sus redes sociales Y las quieran comentar Yo aviso A quien está jugando Chile con Venezuela A ganarlo 3-0 Para que se acuerden Cuando vean esta entrevista Que ganó Chile una vez Así que La sub-17 Claro está Pero nada Así que Parto contigo No Yo tengo que partir Sí Eh Puta Allá 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 Sí Estoy como Viendo que voy a decir Eh Bueno Más que nada Me gustaría decir que Sería bueno que todos Y también la gente Que nosotros estamos en el norte Eh Pudiéramos seguir Pudiéramos ver también Las pegas De nuestros compañeros Yo creo que si alguna vez Podemos todos trabajar Como una sola agrupación Eh Que sea a lo mejor Como algo muy fantasioso Muy Imagine Eh Pero que si lo pudiéramos hacer Yo creo que llevaríamos esto La lucha libre A un nivel que jamás lo pensamos Y si ya por ejemplo Entre división Entre agrupaciones Lo hemos llevado lejos Eh Podríamos hacer muchas cosas Más grandes ¿Cachai? Que Eh Sería bueno que en algún momento Pasara Que haríamos crecer realmente Este negocio como corresponde No de la manera que lo estamos llevando Que quizás no es la correcta Eh Bueno Soy Sasquien Hoffman Soy de Full Lucha Libre Antofagasta Instagram Me pueden seguir en Instagram Como Y Eh Lleguen hasta ahí No por favor Eh Eso Y ¿Cuándo tienen el evento? Y bueno Nosotros tenemos No todavía no tenemos las fechas Pero pueden estar atento A lo que es El Facebook De Full Lucha Libre Antofagasta Ahí también En nuestro Eh Ahí le vamos a incluir Los Los aplausos grabados Muy bien Los aplausos grabados Gracias Tu caso Eh Hagan la pega bien Yo creo que el mensaje Es hacer la pega bien Como se está haciendo En hartas partes Creo que La vara que puso CNL Para todos lados Eh Nos ha obligado A todos Eh Incluyendo a Acción Sin Límite En eso A trabajar 200% más Hay que trabajar Para crecer Hay que trabajar Para hacer de esto Algo grande Algo Quizás no como decía Mi colega Todos juntos Pero sí Eh Que sea profesional Que sea creíble Que estemos en esta En esta senda Que vamos a orar Espero que eso se tome bien Espero que En el caso personal De nuestra región Eh Sea un factor a considerar No solo en Acción Sin Límite Eh Y bueno Voy a tomarme un poquito De unas palabras Que dijo Mi luchador indie favorito Actual Que es Ilia Dragunov Que él dijo Lo mejor de la lucha libre Eh En todos los años Es que tú conectas con gente Y yo creo que A mí Esto es muy muy personal Pero a mí El poder haber conocido A Hoffman hoy día A A Jimbo Ya hace un par de años A Martorelli También hace un par de años A colegas ¿Cachai? Y poder compartir experiencias Trabajar en conjunto Incluso llegar a trabajar En el mismo lugar Que yo te prometo Que jamás esperé que pasara Para mí ha sido Súper importante Y me ha ayudado a crecer Dentro de Del mundo de la lucha Mi nombre es Eddie Donovan El mejor manager del sur de Chile Y síganme en Instagram Como King Donovan Aquí tengo miedo No No contrátenme Por favor No tengo donde comer No, no, no No, no, no J.I. Atanga No, en realidad Yo creo que Voy a citar a un luchador Que no me gusta La Roca ¿A quién la atras? Know your role Para luchadores Para staff Para fans Sobre todo para los fans Que tienen que saber Que Si quieren Van a ser luchadores Ya no pueden ser fans Tienen que Si van a ser fans Precúmpese a ser fans Y no hacer otra cosa En realidad Como que todos Todos seamos menos longi Como que dejemos de De creer que esta hueá Es verdad Dejemos de Nosotros Lejos de esta hueá No somos nadie Como ustedes me ven Como Oye Este buen es pesado Y como Hombre local Cree que la lucha de vida Es real De verdad Que Dejen de ser los longi Todos 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 Que No que trabajemos Conjuntos Pero si tengamos El mismo norte Tengamos el mismo estándar Eso es el asunto Que Las agrupaciones Agrupativas Dejen de De llenarse De cabros chicos Quieren luchar Para llenarse De los bolsillos De verdad Dejemos de hacer Escuela Para doscientos hueones Mejor entrenamos Quince Veinte Como lo hace el J-O's Cachai Así que Sabemos menos longi Sabemos menos longi Y que Los que me sapean Siempre en Instagram Por puta Que me sigan O que la hagan Más viola Cachai Yo sé Yo sé Quienes son Pero no los quiero Funar Así que Saben No Timbo Jackson Más que Escuchen el Jimboleli Show Ni siquiera Vayan a verme A campeonato de salud De lucha Hueón De verdad Yo creo que soy simpático En el Jimboleli Escúchelo Porque vamos a estar En Blue Radio Cuando usted Me sumo Jimboleli Show Escúchenlo Háganse un favor Y escúchenlo Aunque me tengan mal a mí De verdad Escúchenlo por el marto Sí No Esos chiquillos Háganlo por el marto Sí Know your role Sepan Sepan su lugar Besito Uy Va a aparecer Y bueno Con esto Cerramos Una nueva Grabación Vamos a decirlo Que la nadie Han diferido De lo que fue Una entrevista Que va Gracias 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 Jimbo Besitos para mí Al Jimbo que lo veo Lo veo un poco más Así que Lamentablemente Como siempre Síganos en todas las redes sociales Instagram Twitter Facebook Y hasta el Tinder Y hasta el Tinder Hasta el Tinder Como corresponde Todos los viernes A las 22.30 Por Radio Hoy El programa Queda de tu late Pronto vamos a tener Sorpresas con el Jimboleli El crossover Que nadie pidió Ni nosotros Lo hayamos pedido No Graben esto Porque eso Lo va a mostrar en vivo Muchas gracias Y los veremos pronto